A propósito de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, César Medina, director de Salud Pública de Zacatecas, confesó que en la materia el Estado tiene la meta de superar las cifras de donación voluntaria de sangre, ya que actualmente apenas es del 3%. El 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo principal es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada que permita salvar vidas humanas y además generar conciencia sobre la necesidad de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad y seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes así lo necesitan. Promover y resaltar la importancia de compartir la vida mediante la donación de sangre. El objetivo global de la Organización Mundial de la Salud es que de aquí al 2020, todos los países obtengan un suministro de sangre de donantes voluntarios no remunerados. La meta para el continente americano para el 2019, el suministro de sangre en los países provenga del 100% de personas o voluntarios no remunerados. Actualmente el Gobierno del Estado, el licenciado Miguel Aronso Reyes, se encuentra en proceso de gestión de una unidad móvil, la cual será utilizada en la captación de sangre o unidades de sangre, con la cual se verá fortalecido en nuestro Estado, ya que esperamos con ello aumentar el porcentaje de donaciones de personas altruistas y de repetición, el cual sigue siendo para Zacatecas del 3% y 97% de sangre obtenida por recuperación. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.